Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la diabetes y sus problemas, que en este caso también engloban a los problemas sexuales. Hay que analizarlo para corregir, para frenar, para darle la vuelta a esta situación. Bien, la diabetes se ha considerado desde siempre factor principal de riesgo para la disfunción eréctil, para la impotencia sexual. Entonces la disfunción eréctil es, pues, crucial en el diagnóstico de este padecimiento, la diabetes mellitus temprana. O sea, que actúa como una señal de alarma, para poder detectar otras complicaciones silenciosas que a veces, pues, ya están presentes a la vez que está ya la diabetes, pues, haciendo extrajos, básicamente. Bueno, la diabetes no solamente le va a provocar problemas sexuales al hombre. Si bien es cierto que la mayoría de los hombres con diabetes se ven afectados en un momento de sus vidas, también las mujeres pueden experimentar algún tipo de problema sexual, una pérdida de deseo sexual como resultado de la diabetes. La buena noticia es que personas que mantienen su diabetes bajo control pueden reducir grandemente el riesgo de la aparición temprana de estos problemas sexuales. Vamos a ver cómo puede afectar la diabetes. La función sexual, primeramente, vamos a analizar en el caso del hombre. Los hombres con diabetes tienen un riesgo tres veces mayor, según estadísticas, de padecer disfunción sexual o disfunción eréctil en comparación con la población general. Alrededor del 75% de estos pacientes te van a ver afectados por la impotencia sexual en algún momento de sus vidas. Bueno, lo dicen las estadísticas. Claro, se refiere a hombres sin tratamiento, a hombres que no están controlando su nivel de glucosa. Esto se revierte, claro, grandemente. Entonces, en hombres con diabetes la impotencia se manifiesta de 10 a 15 años antes que aquellos sin diabetes. Ahora, el asunto más difícil es que está asociado con una peor calidad de vida. Y claro, hay un control inadecuado del nivel de glucosa en sangre. Los diabéticos que presentan disfunción sexual presentan cuadros más severos de este problema de salud. Y la causa en este caso es más bien orgánica que psicogénica. Por otra parte, los diabéticos con disfunción sexual, habrá que analizarlo porque esto es importante, presentan más estrés relacionado con la diabetes. Por lo mismo, por padecer diabetes, la persona está estresada. Claro, tienen más problemas psicológicos, pues sí, hay una, desde luego, inconformidad, una frustración. Tipo de resentimiento, claro, puede haberlo. Eso merma más la calidad de vida. Entonces, sí, habrá que atender esta situación. Bien, también hay que considerar, ¿no?, que la frecuencia de la disfunción eréctil en el diabético va aumentando con la edad. Hay que atender, entonces, también este aspecto, ¿no?, de ir fortaleciendo el organismo. Aparte de controlar la glucosa, a medida de utilizar algunos tratamientos regeneradores, antioxidantes, ir frenando el envejecimiento prematuro para conservar las facultades, las aptitudes completas. Es importante mencionar la disfunción eréctil, bien acompañada también de otras enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión. Escuchamos cómo las personas, cuando refieren su diabetes, así como la etanía, dicen diabetes e hipertensión, como si fuera una condición inherente a la diabetes, puede ser, pero no es necesariamente una sentencia que la persona con diabetes a la vez tenga que ir aparejada a la hipertensión con su padecimiento. También hay depresión, también, pues claro, esa depresión, pues entra la apatía y entonces hay un manejo inadecuado de los niveles de glucosa. Entonces hay presión alta y, por lo tanto, pues ya, cuando la persona, si llega a tener presión alta, pues hay enfermedades cardíacas. Es inherente ahí, sí. Tiene que ver con la circulación venosa, Con el problema cardíaco, o sea, el corazón, o sea, problemas cardiovasculares, donde se ve ya afectado el sistema venoso y, pues, el mismo corazón. Bueno, pues vamos a tener que tonificar. Una vez que se tiene disfunción eréctil y se tiene diabetes, la formulación que vamos a elaborar, esto es muy importante, no tiene que ser exclusiva de plantas que tengan el poder, plantas afrodisiacas, así se les llama, es la acción terapéutica afrodisiaca. O sea, el tratamiento no solamente debe de llevar a una planta que estimule la libido, no. Tenemos que atender también la diabetes. Tenemos que tonificar los nervios. Tenemos que utilizar el recurso de las plantas para bajar la presión arterial elevada. O sea, tenemos que utilizar plantas hipotensoras. De lo contrario, el tratamiento, pues, va a quedar corto, ¿no? O sea, insuficiente. Porque no estamos fortaleciendo el cuerpo toda vez que estamos viendo. De que sí puede ser una causa psicogénica, ¿no? Causada por las emociones. Pero también aquí queda muy claro que hay un daño en el organismo. Ese daño debe de buscar resarcirse, repararse. Entonces, tenemos que ver que nuestras plantas vayan tonificando el sistema nervioso, tonificando el corazón, tonificando el sistema venoso. Aparte, no hay que hacer muy puntuales. Debe de atenderse la hipertensión con plantas que regulen o bajen adecuadamente la presión en la persona diabética, la presión arterial. Bueno, también, aparte de la disfunción erectil, pues, pueden haber otras situaciones o problemas sexuales relacionados de manera indirecta con la diabetes. Entre estos problemas está la disminución del deseo sexual. Falta de apetito sexual, la llamamos coloquialmente. Ejaculación precoz. Ejaculación tardía, también existe eso. Tardía. Bueno. Estos problemas pueden tener como causa subyacente un bajo nivel de testosterona. O sea, la baja producción de la hormona reguladora de la actividad sexual, testosterona. Entonces, aquí es muy importante, en este punto, que nuestra fórmula vaya bien estructurada con plantas hormonogénicas. Así se llama. Hormonogénicas. O que estimulen bien nuestras glándulas para que puedan producir las hormonas de manera natural, ¿no? O sea, también las glándulas se debilitan, ¿no? Se fragilizan y entonces las hormonas que empiezan a producir, pues, son escasas o son, digamos, de mala calidad. No cumplen con los requerimientos de control de calidad orgánica, ¿no? Que se necesitan. Hay varios factores, claro, estamos viendo. Y eso hay que atenderlos debidamente. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo afecta la diabetes? ¿El deseo sexual en la mujer? Claro. Los problemas hacen una disminución en el deseo sexual. Falta de vivido. También falta de lubricación vaginal. En el caso del trastorno de la excitación sexual, consiste en una falta de respuesta a la excitación sexual por causas emocionales o bien por causas físicas. Las mujeres son propensas a los mismos problemas de flujo sanguíneo que están enfrentando los hombres con esta situación porque hay daño por razón de la diabetes a los nervios, a los vasos sanguíneos. Y los sanguíneos son los que irrigan los genitales femeninos. Por lo tanto, se presenta este tipo de alteración, ¿no? Un trastorno de la excitación sexual. También puede haber trastornos hormonales, igual que en el hombre, que se van sumando a las causas de la disfunción. Ahora, aquí hay que agregar algo muy importante, ¿no? Es más propensa a las infecciones. En este tipo de situaciones que se empieza a detectar. Una falta de libido. Una falta de excitación, de deseo sexual. Se tiene que utilizar en el recurso herbolario. Plantas antisépticas. Ya que conlleva un mayor riesgo de infecciones urinarias e infecciones vaginales. Esas pueden causar, bueno, pueden ser causadas por hongos. Bueno, por bacterias, lo que sea. Algún germen. Puede llevar a que el sexo sea doloroso. Claro, eso impide el disfrute de la relación sexual. La falta de lubricación vaginal. Cuando los vasos sanguíneos en los genitales, pues, están disfuncionales. Bueno, producen sequedad. Que no haya lubricación. Entonces, igual. Hay rozamiento, hay, no sé, agritamiento. Hay, se llega a ulcerar el área vaginal de la mujer. Y esto, pues, hace que sea propensa a infecciones. En las mujeres diabéticas, pues, los vasos sanguíneos se hidratan menos. Los capilares no funcionan correctamente. Bueno, eso provoca la falta de lubricación. O sea, la humedad de la vagina. Es incómodo, pues, para ellas. Y aparte, pues, tenemos esta situación, ¿no? De que se puede favorecer una infección. Bueno, entonces, en nuestra fórmula, pues, tenemos que ir agregando las ayudas que vamos a necesitar de acuerdo a la acción terapéutica que se requiere. En este caso, siempre es muy importante utilizar las plantas que van a evitar que haya infecciones vaginales. Y, bueno, es importante también los hormonorreguladores que en las plantas nos dan la propiedad de que si no están produciendo las hormonas, pues, utilicemos las plantas como generadoras de estas hormonas. Tienen su propia acción. No es un misterio, ¿no? En donde tonifican las glándulas productoras de hormonas para que, pues, nuevamente haya la producción y la calidad que se necesita en el sistema hormonal. Bueno, lo que se requiere se puede conseguir sencillamente dando los nutrientes, los activos, los compuestos que están en las plantas a la persona para que de esta manera haya corrección. Y, bueno, este problema de la sexualidad en la persona diabética, pues, no siga avanzando, se frena para que la persona nuevamente recupere su buena calidad de vida. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, amigos, continuamos. Estamos platicando de cómo fortalecer nuestro organismo adecuadamente para evitar, pues, que esa fragilidad que va provocando la diabetes cuando está mal atendida, pues, vaya a generar problemas de diversa índole. Entre ellos, los problemas de la disfunción eréctil, aunque en otros casos, realmente la aptitud, pues, está generándose porque la persona, pues, ya está con demasiado agotamiento. Hay que utilizar el recurso herbolario o las combinaciones con suplementos para recuperar nuevamente la energía. O sea, hay que favorecer la producción de energía. Lo que utilizamos es combinar una planta con un aminoácido. El aminoácido es constructor. Entonces, siempre es importante utilizar un aminoácido, aunque sea no proteico, como en el caso de la citrulina. Y una planta estupenda que está muy afamada, pues, es la damiana de California. Tiene que utilizarse para recuperar la energía, para reducir la fatiga, para mejorar el rendimiento de, incluso en los deportes. La gente puede, que es deportista, que de pronto tiene un bajón de energía, puede utilizar esta combinación. No tiene que ser solamente en el aspecto sexual. Finalmente, en el volario, siempre se considera que el aspecto sexual, o sea, la aptitud para concebir o para tener disfrute de las relaciones, tiene que ver con la vitalidad. Exactamente. No se trata de una excitación temporal, un estímulo pasajero. Se trata de que sea definitivo y, por lo tanto, tenemos que utilizar este tipo de plantas que dan exactamente esa nutrición, ese fortalecimiento glandular, de manera permanente, a la vez que se está tomando. No solamente es cosa efímera. Entonces, el tratamiento no se limita a tomarla antes de las actividades sexuales, no. Se limita a tomarlo, aunque no las haya, cuando la persona tiene mucho desgaste físico. Que puede ser por deporte, claro. Pero también puede ser porque la persona tenga mucho trabajo, ¿no? Tenga mucho desgaste mental, o bien puede ser desgaste emocional. Eso reduce la aptitud de la sexualidad. Y también, pues no solamente al aspecto sexual, sino también de pensar, de aprender. O sea, lo que llamamos capacidades cognitivas, que consiste en tener la mente ágil para el aprendizaje, para la memorización o para que no se le olviden las cosas. Entonces, también ahí actúa la combinación de Damiana con Citrulina. Pues la Damiana se ha utilizado como fuente de energía. La Padrada no lo dice, se da en California. Quien ha visitado la península de Baja California, que es donde vegeta esta planta estupenda. Y nada más ahí, esta variedad turnera difusa, que se llama variedad afrodisia. Se parece a las otras, a la de Guerrero y a la de San Luis. Pues están así, denominadas por donde se cosecha, donde la planta tiene su sitio, ¿no? Y bueno, hay variables. Aunque tienen el mismo nombre científico, turnera difusa. Su morfología, o sea, su forma, su aspecto es diferente en cuanto al tamaño de las hojas, a la robustez de la planta. Entonces, eso hace que cambien sus acciones terapéuticas un poco. O sea que, en algunas destaque una característica diferente a la que se le confiere a las otras. Por ejemplo, esta la utilizamos generalmente para personas en extremo, fatigadas, debilitas, con falta de resistencia o falta de aptitudes. En el volario, la sexualidad es una aptitud. Igual que la concepción. Es una aptitud. No se maneja por separado. Se maneja de la misma forma. Porque, pues, conlleva a ver que los aparatos reproductores de hombre y mujer estén exactamente, como dice la palabra, aptos. Bien, regresemos. Aquí el asunto es de que la variedad, por ejemplo, de Baja California, la utilizaron grupos indígenas de esas regiones. Es zona desértica, es zona inhóspita. Claro, es bella. Pero para estar ahí, frescamente, pasando un buen rato, pues es difícil, aunque está bellísima toda la península. Bueno, hay lugares donde la temperatura a las sombras es de 42 grados centígrados. Imagínense, y ni dónde sombrearse, porque solamente hay cactáceas, suculentas y rocas. Bueno, en este lugar es donde crece nuestra damiana. Solo requiere que, cuando mucho caigan cinco lluvias en todo el año. En la primera, la semilla o la planta recupera, sale de su vida latenta, recupera su esplendor, su verdor. Y ya empieza a crecer y se lleva unas dos o tres veces más con eso tiene, ¿verdad? Porque es zona muy llena de piedras que, pues, pueden conservar la humedad. Y las propiedades, entonces, de esta planta es su gran resistencia a las inclemencias de sitios inhóspitos, como este. Ah, decía yo que indígenas de otros tiempos todavía hay gente que vive en esas latitudes y hace recorridos a pie muy largos, muy largos. Muy largos, o sea, kilómetros en inclemencia de ese sol, pues, que mantén. Y, bueno, ¿qué hacen para resistir, para aguantar el trayecto? Pues, toman TED de Damiana. De ahí es donde, al observar los visitantes y preguntarles, se dieron cuenta de que esa planta daba mucha energía natural, ¿eh? Energía natural, ¿no? De esas energías que son efímeras, que son de paso, ¿no? Para un ratito, ¿no? Va fortaleciendo el cuerpo, entonces la gente toma mucha TED, a mí, aparte de que sabe bien, sabe rico. Entonces, pues, imagínense esta planta tan extraordinaria, con un aminoácido como la citrulina, que promueve la salud cardiovascular, que protege el sistema inmunológico, hoy en día importantísimo, ¿no? Tener protegido, tener fortalecido el sistema inmunológico, para evitar, pues, que cualquier padecimiento infeccioso o de otra índole, pues, nos vaya a victimizar. Entonces, bueno, utilizar esta combinación de Damiana de California con citrulina, que además tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos. Bueno, algunos estudios demuestran que es eficaz para combatir la disfunción eréctil, o sea, para hacer mejoras en las aptitudes físicas de las personas. La Damiana de California con citrulina va a escuchar. A Jorge Iván tiene comentarios muy interesantes. Adelante, te estamos escuchando ya. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, la Damiana de California con citrulina es una excelente combinación. Tiene numerosas propiedades. Particularmente mencionabas que es excelente para relajar los vasos sanguíneos. Con ello, se logra identificar en esta combinación un efecto de tipo vasodilatador. Muy importante para estimular el sistema cardiovascular, ya que se logra fortalecerlo, se logra tonificarlo. Y con ello, bueno, pues, el sistema cardiovascular distribuye de manera eficiente el oxígeno, las hormonas, los nutrientes y todas aquellas sustancias importantes para las células y para los órganos del cuerpo humano. Con ello, bueno, pues, evidentemente, se logra cumplir una función muy importante, pues, se ayuda al cuerpo a satisfacer las demandas de actividad, las demandas de ejercicio. También se logra eficientar el funcionamiento del sistema nervioso. Y bueno, pues, al identificar esta propiedad vasodilatadora, bueno, pues, identificamos que los vasos sanguíneos se relajan. Los vasos sanguíneos adquieren mayor elasticidad y con ello también podemos atender diversos trastornos de tipo circulatorio, como son aquellos relacionados con una mala circulación que llegan a provocar mucha pesadez, que llegan a provocar dolor, ardor en las piernas, o en algunas ocasiones ya más graves que generan mucho adormecimiento en las extremidades. En estos casos, bueno, pues, la damiana con citrolina es ideal para corregir este tipo de trastornos circulatorios. Se mencionaba también, inclusive, que desde siempre, en el caso particular de la damiana de California, ha sido utilizada para aliviar, para atender la disfunción eréctil. Con este tipo de combinación en la cual encontramos a la damiana de California con la citrolina, se logra incrementar la potencia sexual. De hecho, hay mucha referencia bibliográfica en la cual se determina que se eficientan, se mejoran las relaciones de pareja, porque esta combinación genera una especie de relajación en el sistema nervioso, lo que permite una mejor relación de pareja, pues, se llega a un estado de inhibición, un estado natural de inhibición, que permite mejorar este tipo de cuestión. Además, bueno, pues, es muy recomendable esta combinación para mejorar, para aumentar el rendimiento deportivo. ¿Por qué razón? Porque tanto la damiana como la citrolina permiten que haya un incremento en el aporte de sangre. Y como consecuencia de ello, bueno, pues, se incrementa también el aporte de oxígeno, se incrementa el aporte de nutrientes esenciales. Y bueno, pues, todo esto se distribuye y se capta en los tejidos implicados en el esfuerzo físico. De hecho, esta planta, bueno, pues, es ideal para favorecer la producción de energía para aquellas personas que tienen mucha fatiga, que tienen mucho cansancio. Bueno, pues, es una planta ideal porque tiene una acumulación muy importante de vitaminas del grupo B, lo que, bueno, pues, nos va a dar mucha energía, inclusive va a incrementar la resistencia física. De hecho, bueno, pues, está asociada al tratamiento y a la recuperación del estrés psicofísico. Esta combinación nos va a permitir mejorar el rendimiento físico y mental, especialmente en aquellas personas que llevan una vida activa, que llevan una vida muy agitada, que se estresan con mucha facilidad. También, bueno, pues, hay que identificar que esta combinación tiene una injerencia muy importante en el sistema respiratorio. Bueno, particularmente, en el caso de la damiana, vamos a identificar que hay componentes antibacterianos. Tiene ácidos orgánicos que cumplen con esta función, pero también tiene propiedades mucolíticas. Estas, bueno, pues, se le atribuyen particularmente al ácido ascórbico y, bueno, pues, también tiene propiedades espectorantes, gracias a la presencia de aceites esenciales que se localizan en esta planta. Con ello, bueno, pues, logramos atender diversas afecciones de tipo respiratorio, como es el caso de la bronquitis. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad antiinflamatoria muy importante que permite desinflamar los bronquios. Y, bueno, pues, como consecuencia también de los componentes ya mencionados, va a favorecer la espectoración, lo que permite, bueno, pues, que haya un mejor proceso respiratorio, que haya menos presencia de agentes bacterianos en las vías respiratorias. También, bueno, pues, hay que recordar que hay agentes presentes en esta combinación de damiana de California con citrulina, como es el caso del cineol y el timol. Estos son dos aceites esenciales muy importantes que tienen propiedades antitusivas. Es decir, podemos utilizar este suplemento también para calmar la tos. Cuando es una tos muy recurrente, cuando es una tos muy persistente, bueno, pues, podemos asociarnos de la damiana con citrulina. De igual manera, tiene propiedades muy interesantes que nos permiten atacar, que nos permiten combatir aquellas infecciones que llegan a provocarse en el tracto urinario. Hay que identificar particularmente que en el caso de la damiana de California, tiene propiedades diuréticas que, bueno, pues, surgen de la arbutina, del magnesio y del potasio que contiene esta planta. Y que, bueno, que junto con las propiedades bacterianas mencionadas anteriormente, van a convertir a la damiana de California y a la citrulina en un excelente remedio para atender las dolencias, para atender las infecciones del aparato urinario. Es excelente para tratar la cistitis porque disminuye con mucha facilidad la inflamación que se produce en la vejiga urinaria. Y, bueno, pues, también favorece la curación de la infección, eliminando la presencia de la carga bacteriana que la genera. Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que ya puedan ustedes llamarnos y podamos darles sus fórmulas. Con mucho gusto. Encantados de poder atenderlos. Bien, no se le olvide proporcionar un correo para que le envíen su fórmula cuando así lo solicite. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos a nuestra página para que usted desde ahí pueda disponer de ella o pueda reenviarle a algún amigo que necesite alguna formulación. O bien, usted puede, a través de la página, adquirir sus plantas, sus suplementos con entrega a domicilio, ya formulado. Bien, la dirección de nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. Puede comunicarse a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, mencionamos a nuestros patrocinadores. Tienda en Chalco, Estado de México, Avenida Cuauhtémoc, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz, Cobarriba, Estado de México. Al teléfono, anotamos 55 59 82 73 72. Tienda en la Ciudad de México, Anillo de Circunvalación. Claro, Anillo de Circunvalación número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono, 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipulco, Ciudad de México. Calzada de Tlalpa número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del Tren Ligero Estación Huipulco. Las tensiones de lunes a sábado y el teléfono, 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90, en Huipulco. Tienda autorizada en Culhuacán, Ciudad de México, Avenida Tlalpa 3 632, interior de 103, polo de Culhuacán, justo saliendo del metro Estación Culhuacán. Delegación Ixtapalapa, las tensiones de lunes a sábado y el teléfono, 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Tienda autorizada en Ciudad de México, Centro Cultural Telmex, Avenida Cuauhtémoc 19, con locales 45 y 46, Colonia Arroba, Planta Baja. Delegación Cuauhtémoc, a un lado de la estación del metro Estación también Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono, 55 52 07 76 07. Nuevamente, 55 52 07 76 07. Centro Cultural Telmex, junto a la estación del metro Cuauhtémoc. En Ecatepec, Estado de México, Centro de Asesoría Herbolaria. Ubicado en Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, cuadra San Cristóbal Centro. Entre Avenida Morales y Avenida Insurgentes, a un costado del Palacio Municipal, ahí frente al kiosco, en Ecatepec. A un lado de una óptica, el teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Centro de Asesoría Herbolaria en Puente de Alvarado, Ciudad de México. Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, abajo de tres calles del metro y de algo metro de revolución. Teléfono 55 57 03 09 43. 55 57 03 09 43. Línea de Ayuda Herbolaria, para gente que no puede salir de casa, pues puede marcar este teléfono y recibir asistencia vía telefónica, incluso con venta de producto, con entrega a domicilio. Teléfono 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, ya dimos las direcciones, ahora vamos a elaborar la fórmula, la fórmula del día. ¿Qué es para gente que tiene problemas, bueno, de aptitud física, no? Le falta resistencia, le falta energía. Bueno, pues es un riesgo que hay que ir eliminando con un buen tratamiento. La fórmula es para hombres, para mujeres, independientemente de la función sexual, estamos hablando también de la capacidad cognitiva, de la actitud diaria para enfrentar las tareas, que la persona se sienta fatigada, agotada, debilitada, en exceso. Bueno, pues hay que formular, entonces, pues también hay que atender la diabetes, también aquí en la fórmula, estamos buscando la regularización de la glucosa en sangre. Anotamos, entonces, utilizamos semilla de uva estandarizada, serpentaria, chaga, maca peruana, pimienta de jamaica, nuez moscada. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, bueno, se toma lo como agua de uso, porque hay diabetes. Si no hay diabetes, nada más se toma antes de cada alimento. Si hay diabetes, como agua de uso, ahí cambia. Bueno, entonces ahora suplementos, cápsulas. De esas cápsulas, pues, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, adicional, podemos utilizar ampolletas ingeribles. En este caso, y para esta fórmula, vamos a utilizar la ampolleta ingerible que contiene ginseng siberiano y bcca. Ginseng siberiano y bcca. Bueno, pues, una ampolleta ingerible diariamente en las mañanas y con esto tenemos un tratamiento muy completo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónico, vamos a dar sus fórmulas. Así que empezamos, vamos a constar el teléfono. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, doctor. Habla a la señora Emma para pedir fórmula para Pablo Olvera. Sí, ¿qué edad tiene él? Tiene 48 años. 48 años, ¿cuánto pesa? Pesa 68 kilos. Sí, ¿cuál es su estatura? Viene 1.68 también. Bueno, entonces 1.68 es su talla o estatura. Estatura. Sí, bueno, entonces ya anotamos. ¿Su peso? Su peso 48 kilos. No, perdón. 48 kilos. No, 68 kilos. 68 kilos. Sí, doctor. Ahora sí, ¿qué le sucede? Mire, doctor, él sufre de dolores de espalda intensos. Sí. Le duele luego el cuello, la espalda y la espalda baja también, como al nivel de las lumbares. A nivel de las lumbares, sí. De las lumbares, sí. Y luego cuando le da el dolor intenso, no puede caminar, le siente que se cae. Entonces le sacaron una resonancia magnética y le dijeron que tenía hernias. Ajá. Entonces, pero no sé qué altura, sino él de donde se queja es de la espalda. Bueno, toda le duele la espalda alta y la espalda baja. Sí. Sí. Y aparte, él sufre de esofagitis. Sí. Del estómago seguido está muy inflamado. Tarda. Sí. Cuando entra al baño en obra, se tarda un rato. Sí, comprendo. Y tiene muy voluminoso su estómago. Sí. Desde el estómago hasta el vientre, que parece una pelota que trae ahí. Sí. Seguido se enferma del estómago, doctor. Bueno. Y luego también tiene, le sube, a veces le sube la presión a pesar de la pastilla. Y le han mandado... Aún así le sube. Sí, le han mandado la aspirina a Protec, pero le lastima el estómago. Sí. Bueno. Y luego tiene también seguido se enferma. Ah, del estómago ya le dije. Sí, ya. Sí, ya le dije. De la presión alta ya le dije también. También. Ah, y tiene acné, doctor. Acné, sí. Y muchas cicatrices. Cicatrices. En el cuerpo, especialmente en la espalda y en los brazos. Comenzó en el cuerpo, sí. Sí, doctor. Pues por lo pronto eso es lo que tiene. Te doy una fórmula en base a lo que me dijiste y no te mortifiques. Entonces vamos a ir anotando. Vamos a requerir lo siguiente. Palo de sopilote. Guaraná. Utilizamos quina roja. Flor de camarón. Huizache también. Raíz. Huizache raíz, claro. Vamos a buscar una más. Aile. Quedó muy bien. Lleva palo de sopilote. Guaraná. Quina roja. Flor de camarón. Huizache. Aile. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla antes de cada alimento. Ahora sí, suplementos. Linaza con aceite de naranja y lin... Ah, a ver, la cápsula lleva aceite de linaza y aceite de naranja. Otra. Utilizamos también... Abrojo amarillo. Arcilla gris también la agregamos. Necesitamos otra más. Centaura. Aceites de naranja y linaza. O al revés, linaza con naranja. Abrojo amarillo. Arcilla gris. Centaura. Esas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, doctor. Me dio a la señora Elisa Martínez para consultarle sobre mi caso. Sí, ¿qué edad tienes? Mire, tengo 65 años. 65 años, ¿cuánto pesas? Peso 72 kilos. 72 kilos. ¿Y tu estatura? Uno 60. Bien, ¿qué te sucede? Realmente tengo mucha caída de pelo exageradamente. Caída de cabello. Sí. Y otro problema que tengo es un sangrado que me sale en los brazos cuando me doy un golpe. No es un retón, sino que me sangra. Sí, haga de cuenta que me corté. Pero nada más es del codo hacia la muñeca. Ese es mi problema. Bueno, ¿se ve el moretón o sale sangre? No, no, no. Haga de cuenta que me golpeo y luego, luego me brota la sangre. Y la caída de pelo, doctor, que es la que me preocupa. Sí, hay fragilidad capilar. ¿Qué otra cosa tienes? Pues ahorita nada más, doctor. Bueno, entonces hay que hacer la fórmula. Vamos a buscar nuestras plantas apropiadas para que ya no te mortifiques. Bueno, entonces utilizamos lo siguiente. Guayacán amarillo, con ese empezamos. Lágrimas de San Pedro. Acitrón de Chilillo. Licopodio natural. Cabezona de Río. Tamarindo Malabar. Techinanteco. Vamos a mencionarlo de nuevo. Guayacán amarillo. Acitrón de Chilillo. Licopodio natural. Cabezona de Río. Tamarindo Malabar. Techinanteco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Bien, que hierva 10 minutos. Y vamos a tomarlo antes de cada alimento. Podemos hacer enjuagues de cabello también. Para acelerar el proceso. Entonces, después del champú, masaje 2 minutos. Y, bueno, con eso tenemos. Ahora, pero aquí lo más importante es la frágil capilar, pero venosa. La que hay que atender. Las dos cosas son importantes también, la estética. Bueno, vamos ahora con los suplementos. Bien, entonces, utilizamos ácido glutámico. Aceite de semillas de calabaza también. Serpentaria. Taurina. Ácido glutámico. Aceite de semillas de calabaza. Serpentaria. Taurina. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Víctor Jiménez. ¿Con quién? Víctor Jiménez. Ah, bueno, adelante, te escucho. Eh, mire, tengo 27 años. Sí, 27 años, correcto. Tengo un problema de acné. ¿Cuánto pesas? 65 kilos. 75. No, 65. Ah, 65. Bueno. ¿Y esa altura? Eh, 1,65. 1,65. Bueno, ¿qué te sucede? Eh, este, yo he tenido acné desde prácticamente los 14 años. Sí. Eh, he consultado pues varias opciones, solamente me lo han controlado, pero no me desaparece todavía. Sí, entiendo. Eh, el último, eh, que, el último opción que tomé fue homeopatía, no había funcionado. Pero el anterior a este fue el que me solucionó el problema solamente por un año, pero fueron medicamentos muy fuertes. Entonces, según el diagnóstico que me dieron, era un tipo de acné, se llama acné nóduloquístico. Sí. Y me han dicho que ese problema es intestinal, de la parte digestiva. Sí. Y que atacándolo de ahí se puede combatir, pero nadie me lo ha quitado, solamente me lo han controlado. Bueno, vamos a usar la fórmula que ocupamos nosotros. Entonces, pues vamos a elaborarla, lleva lo siguiente, lleva cordobán, de pápago también, utilizamos espirulina, hoja de durazno rojo también. Vamos a utilizar mirra lágrima. La agregamos y zarzaparrilla morisca. Bueno, entonces, cordobán, pápago, espirulina, hoja de durazno rojo, mirra lágrima, zarzaparrilla morisca. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Lo podemos tomar antes de cada alimento. Ahora hay que adquirir una loción de chilajit. Se llama chilajit. Se aplica con un algodón, en donde están las protuberancias, donde está el acné. Se aplica diariamente, ahí se siguen los instructivos del frasco. ¿Verdad? Pero por lo menos dos veces al día. Bien. Entonces, ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos. ¿Verdad? Para que todo funcione perfectamente bien. Bueno, entonces, anotamos. Colágeno con vitamina B8, chitosan, chondroitina, licopeno. Nuevamente. Colágeno con vitamina B8, chitosan, chondroitina, licopeno. Una de cada uno antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias, Iván, por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Lucrecio que dice así. Las gotas de lluvia horadan la piedra. No por la violencia, sino por la caída constante. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.